Ese es un daño Él y puedo ir STOP MUERTO GONICANTEM sagt HeL nra HLA LOL POR QUubby VA SAI Siciones INLUion ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Kill ahora mis huevos, güey! ¡Kill ahora mis huevos! Está grabado por si lo quieren ver luego. ¡Ja! 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 ¡Sí, Simón! ¡Simón! 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 No vale la pena esa gente, ¿saben? No vale nada, nada la pena. No vale nada, nada la pena. ¿Se me dicen hacker? Algo estoy haciendo bien. Tu envidia alimenta mi ego. Muchos veían al ruso-mexicano, ¿adivinen qué? Hoy mismo, hoy mismo, justamente ahora, lo corrí de la casa por puto drogadicto, así que hoy no lo tendrán. Lo siento. Pronto volverá. Era un puto drogadicto, no lo podía tener aquí en casa. ¿Recuerdan el video en el que salió? Hay un tío ahí, que tiene el peto que queremos, lo tiramos, le volvemos a dar, saltamos para darle, saltamos, y... Puta vida, bueno, tendríamos que hacer... Bueno, antes... ¡No estoy drogado! ¿Qué fue eso? ¡No estoy drogado! Puta... No estoy drogado, celo... ¡Joder! ¡Ese...! Las drogas, tío, las drogas, en serio. Exactamente, putas drogas, ¿verdad? ¡No mames! Así que esta partida... ¡Ah, mierda! ¡No es con Hikit! Ya valió, verga, no es con Hikit. Bueno, tenemos una espada, los bloques, no tenemos kit. ¡Puta vida! Okey, 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 okey.... Okay La verga, La Verga, La Verga La Verga Va venir el otro del otro RAPIÑA 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 Alcohol Espérate Mareche La Verga LA VERGAA LA VERGA LA VERGA La Verga Nooooo puede ser hijo de scor Hei se la puedo hacer Se la puedo hacer Se la puedo hacer Se lo puedo hacer, se lo puedo hacer Un poquito, un poquito más adoro que yo ¡Puta vida! Huevo, te van a pegar Te van a llegar, te van a llegar Perfecto Rapiña, 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 rapiña Rapiña, rapiña, rapiña Rapiña, rapiña, rapiña Rapiña, 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 rapiña ¡No! ¡Puta vida! Bien, otra vez este pinche mapa Así que vamos a ver si ahora sí sale algo ¡Algo! ¡Puta madre! Vamos a ver si ahora sí sale algo decente No tenemos nada Al parecer no va a salir nada decente ya que no tenemos nada Al ver que no tenemos nada Tenemos que aplicar la de la rapiña O tal vez no Tal vez no Tal vez sí Tal vez sí, tal vez sí Sí, 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 sí Funciona Ok Supongo que le faltó el cofre de acá ¿Vamos a revisar? ¡A huevo! Gracias por no revisar tus cofres Te amo Ok, ok, ok ¡Ey, a la verga! ¡Woohoo! Monster Kill Soy una verga Tome bien este wey La verga, la verga OOOH Monster kill again NO PUEDE SER NOOOO MUCHAS GRACIAS Por ver este video, te recuerdo que puedes dejar tu like Y tu comentario en la parte de aqui abajo Ayuda muchisimo al canal Asi que, recuerda que si quieres ver mas Skywars En momentos graciosos como estos, déjalo en los comentarios Deja tu like y compártelo con tus amigos Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales Facebook, Twitter, mas en Twitter Ya que hago varias dinamicas por ahi, preguntarles que juego Quiere que suba bla 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 bla, ya me quede sin voz Bueno, eso es todo por todo De mi parte por el video de hoy Yo soy Foxy, los veo en el proximo video Hasta la vista zorras WOUH Mames tiene cara como de violador este cabron Pero lo violaron Asi que no hay ningun pedo con eso Bien, a ver Por aqui he visto algo Pero no se que, por aqui vi algo Pero no, no estoy seguro de que, a ver Ahi no hay nada, ahi tampoco Hola señor Mierda Mierda Lul Señor Se le perdió un niño Es su hijo Señor Ay wey Señor Ahora esto ¡Suscríbete!